La educación es el resultado de este proceso que se materializa en las series de habilidades, conocimientos, actividades y valores activos. Al yo ser escogido como el representante de mi bella provincia, Darien, me sentí muy orgulloso al poder ver que todos mis esfuerzos estaban dando resultado. Para mí representa ver a mi hijo participar. Es un orgullo y eso me motiva para apoyarlo más en su estudio. Manuel como compañero es excelente, le gusta compartir, es divertido, nos ayuda en las tareas y Manuel como compañero, él es único. Sí conocí el talento que poseía Manuel, porque cuando él estudiaba en el Centro Básico General Boca de Cupe, siempre participó en oratoria y poesía. Manuel en la casa es muy estudioso, hacendoso, le gusta jugar con su hermana pequeña y le gusta hacer deporte. Lo que me gustaría hacer por mi pueblo Boca de Cupe es tratar de ser un joven líder, en donde todas las futuras generaciones de este hermoso pueblo vean en mí un ejemplo de superación. Bueno, yo tomo este reto de la final del concurso nacional de oratoria con muchas ganas, con mucha decisión, porque sé que Manuel es un joven que va a dar lo mejor de sí para dejar a la provincia de Darien muy en alto. El mensaje que yo le brindo a la juventud es que traten de educarse y que se preparen profesionalmente, porque es allí donde está el futuro de nuestro país. ¡Gracias!